¿Sabéis o no lo sabéis? Sí Sabemos Muy bien Que El diablo El personaje Importante A ver La paz La paz Y la paz Y la paz ¿Sabéis o no lo sabéis? ¿Sabéis o no lo sabéis? Importante que a veces pasan las cosas más incómodas ¡Esto es el diablo que juega la noche conmigo! ¡Esto es el diablo! ¡Esto es el diablo que juega la noche conmigo! ¡Esto es el diablo que juega la noche conmigo! ¡Esto es el diablo que juega la noche conmigo! ¡Esto es el diablo que juega la noche conmigo! ¡Esto es el diablo que juega la noche! 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 ¡Esto es el diablo! ¡Esto es el diablo que juega la noche! ¡Esto es el diablo! ¡Esto es el diablo que juega la noche! 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 ¡Suscríbete!